El aprendizaje remoto plantea desafíos únicos a intentar programar su día. Este año escolar, todas las escuelas primarias seguirán el mismo horario para los estudiantes de primer a quinto grado. Esto ayudará con la coherencia para cuando los conectamos en el aprendizaje híbrido y finalmente a la instrucción en clase. Se proporcionará un horario en el kit de inicio que recogerá de la escuela. Si aún no tiene un kit de inicio, comunicarse con el director de su escuela. Publique el horario en el área de la oficina de su hija para que todos puedan considerarlo según sea necesario. La asistencia es obligatoria este otoño. Se espera que los niños asistan a la escuela de lunes a viernes a las 8.35 por la mañana hasta 3.40 por la tarde. Es una buena idea para poner una alarma en su reloj, su teléfono celular o en su micorunda. Dele a su hijo el tiempo suficiente para preparar sus materiales antes de iniciar sesiones en su primera reunión del día. La instrucción será tanto en la computadora como en papel y lápiz. También tendrán tiempo para trabajar en grupos pequeños con el maestro o de forma independiente según sea necesario. Para optimizar la participación y enfoque de sus estudiantes, asegurarse que su hijo se vaya a la cama temprano y coma comidas aliquíriadas. Si su familia necesita ayuda en cualquiera de esas áreas, comunicarse con su maestro, su consejera o el director de su escuela. Este año, escolar será excelente, siempre y cuando todos estamos trabajando juntos.